La desventura de conocerte, el sin sabor que me queda al pensar en ti Es la nostalgia de un amor en vuelo, oculto en mi interior Mira el paisaje de aquellos tiempos, recuerda lo que nos unió Ay amor, ya tus palabras son recuerdos de esos momentos tan perfectos bajo el sol Adiós, adiós corazón, adiós al mar de tus ojos Adiós a tu sonrisa, adiós mi corazón Y la nostalgia de este amor en vuelo Lo que más quiero me hace recordar quién era yo Dime dónde estás, ia, 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 ia Ay amor, ya tus palabras son recuerdos de esos momentos tan perfectos bajo el sol Adiós, adiós corazón Adiós al mar de tus ojos Adiós a tu sonrisa Adiós mi corazón Ay amor, ya tus palabras son recuerdos de esos momentos tan perfectos bajo el sol Adiós, adiós corazón Adiós, adiós corazón Adiós, adiós corazón Adiós, adiós a tu sonrisa, adiós mi corazón Adiós, adiós corazón, adiós al mar de tus ojos Adiós a tu sonrisa, adiós mi corazón Adiós mi corazón